Música Buenas hermosas mimpollins, son Gigi, que me alega En esta ocasión traemos un juego de Skull of Paradise a ruta de Reina De Otan y Reina Pues bueno, las cosas se están poniendo bastante interesantes en el último capítulo Joder, la verdad es que ya pudimos observar como el profesor tiene ciertos sentimientos hacia la chica de los gatitos Estuvo toda la tarde con ella, no avisó al pobrecito guardaespaldas ninja de donde estaba Así que bueno, quiero saber si nuestro, bueno, nuestro escambio Me cae súper bien el pobre guardaespaldas que se veía todo desesperado Pues si el guardaespaldas niñas descubre, la verdad, descubre que estuvo todo el día con Reina Y no le avisó, aunque le dijo que lo avisaría Joder, es que, es que el protagonista se hace bau Le pedía que la devolviera, que la dejara libre encima Ay bueno, pues vamos a descubrir qué sucede Porque tengo mucho interés en el increíble guardaespaldas ninja Y bueno, vamos a ver cómo van las cositas Ya sabéis que si el vídeo os gusta, al final dar like y compartir Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba Ay, recordaros que este sábado tendremos de nuevo directo de Katawa Soujo Como el próximo sábado Y bueno, si las cosas van bien, pues imagino que el martes haré otra vez directo de... Del juego de Mobile Legends Así que si queréis estar más partidas conmigo, ya sabéis que sois bienvenidos El directo del sábado lo avisaré, como suelo hacer Y creo que volveré a disfrazar a Gamer-chan Estoy pensando en disfrazarla de enfermera Porque estoy malita, estos días he estado un poquito malita Y no sé por qué me vino a la cabeza Gamer-chan disfrazada de enfermera Y estoy pensando en hacerle otro cosplay de enfermera La verdad es que intenté disfrazarla de gatito y no me quedó del todo bien No sé realmente cómo ponerla Así que bueno, yo creo que me gusta más disfrazarla con trajes de ese estilo De policía No, primera enfermera, que me hace gracia Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ver cómo va el capítulo 3 A ver que pongo el volumen Y vamos a ver qué le pasa al protagonista Que acabará yendo a un lugar feliz Ay, esa frase de guardaespaldas nunca la olvidaré Bueno, vamos allá De vuelta a casa después del trabajo Decidí seguir el camino largo Me detuve en el parking donde estaba siempre Otani con los gatos Oh oh Los aullidos de los gatos me llamaban Y antes de poder darme cuenta, me dirigí hacia ellos Deseaba que Otani estuviera con ellos Pero no fue así Uy Sería un problema que a esas horas estuviera hablando con los gatos Así que me sentí aliviado al no encontrarla No pude evitar sentir cierta tristeza al pensar de esa manera Hola, ¿seguís con la reunión a estas horas? Ya que me había detenido allí Empecé a hablar con los gatos Me miraron y maullaron como de costumbre No soy como Otani que puede entenderlos Así que me limité a interpretar los maullidos como algo bueno Me voy a sentar Me senté cerca de los gatos Sentía su atención y pensé que me daban la bienvenida Tenía que ser así O que te pedían que te fueras Pero bueno ¿Estáis todos bien? Maullaron Pero no sabía qué querían decir No entendí No entendía sus palabras Decidí creer que me decían cosas buenas Y seguí hablando Ay, me imagino a los gatos que le están pidiendo que se vayan Y el protagonista no les hace ni caso Pero bueno Entiendo, suena bien Los gatos me respondieron Pero, ¿cómo si no? La comunicación fallaba Lo siento, la verdad es que no os entiendo Cuando me disculpé Uno de los gatos saltó a mi hombro Y me dio golpecitos en las mejillas Era como si sus ojos me dijeran No te preocupes Buen chico Por supuesto lo interpreté como quise Empecé a acariciar el gato al gato sobre mi hombro El resto de gatos se acercaron mientras maullaban Pensé que realmente me estaban Daban la bienvenida Muchas gracias Ya veo que no necesitamos palabras para entendernos Realmente lo pensaba Hasta que los gatos se abalanzaron sobre mí y me arañaron Me lo imaginaba Al día siguiente de que los gatos me torturaron Corrió un extraño rubor en la escuela Se había confirmado una leyenda urbana De la que últimamente todo el mundo hablaba Suelen haber muchas historias diferentes Sobre las leyendas urbanas Así que era algo escéptico De que la leyenda se hubiera confirmado Además, tampoco me interesaba Sin embargo La cosa cambia cuando el protagonista del rumor Soy yo Buen intento Cuando un estudiante me contó el rumor Suspiré pensando que era una tontería El rumor era el siguiente Una misteriosa y preciosa chica Tiene reuniones con gatos La noche anterior Un estudiante la vio de casualidad Mientras corría El estudiante reconoció a esa persona Al instante Y extendió el rumor Sí La preciosa chica que hablaba De con los gatos Es el profesor de japonés De la escuela Es decir Yo ¿De qué iba todo eso? Soy un hombre ¿De dónde se han sacado Lo de la chica preciosa? La parte de la persona Hablando con gatos Es cierta Así que puedo decir No puedo decir nada No sabía por qué Pero quería quejarme Es deprimente Que me confundan Con una chica guapa Escuché muchos comentarios Que dañaban mi reputación Y otros comentarios Inspiradores Como por ejemplo Gamer Tu afición es Vestirte de mujer Sigue así No me fastidies Bueno No es buena historia Si no tiene un trapito Eso sea cierto Ay Lo siento Es que Me vienen a la cabeza Los momentos En todo anime En el que Algún personaje Chico Que tiene un poco De apariencia De chica Se viste De chica No me imagino Al protagonista Bueno Tampoco se ve El aspecto Del prota Pero no me lo imagino Vistiéndose de mujer Para ir a hablar Con los gatos Bueno Antes de poder Hacer nada Ya me habían puesto La etiqueta De profesor Garito Amante de los gatos Al que le gusta Vestirse de mujer Dios mío Como corren los rumores Así que eres Esa chica Tan bonita De los rumores Será reina De la que hablan Qué líos Otani me habló Como si en el fondo Se alegrase No creo Que haga Falta mencionar Que la verdadera identidad De la misteriosa chica De los rumores Es reina Otani ¿Qué dices? Tú eres la de verdad ¿A qué te refieres? Dijo Otani Confusa El rumor La misteriosa chica Tan guapa Eres tú Otani No yo Oh no No soy yo No me mientas Ya basta Todo el mundo Me lo pregunta Pero no soy yo No entiendo Por qué lo niegas No hay mucha gente rara Que pierda la noción Del tiempo Mientras habla Con los gatos Del parque Pero no soy Una chica guapa Por favor No digas eso Acabarás maldita Me sentía Un poco raro El rumor Sobre la bella Chica misteriosa Que se reunía Con los gatos Ya corría De antes Esa chica Es Otani Pero no sé Por qué Nadie se ha dado cuenta Todavía En serio Por guardaespaldas ninja El guardaespaldas ninja Lo soluciona todo Otani es una chica Muy popular Aún en el caso De que nadie La conociese Alguien debería Haber sospechado De ella Al oír el rumor Quizá nunca Se ha revelado La verdad Porque Dice que no es guapa La bobalicona De Otani No se da cuenta De que es más guapa De lo que cree Por eso probablemente Niega ser la bella Chica misteriosa De los rumores Otani no es tonta Pero un poco bobalicona Así que es Por fin lo entendía El misterio Te da resuelto ¿Qué quieres decir? Escúchame Eres guapa Uuuu ¿Pero qué? Y la persona del rumor Eres tú ¿No eras tú? No No era yo Oh Por primera vez Otani se dio cuenta De algo sobre sí misma Tocaba decidir Qué hacer con el rumor Pedir a Otani Que lo solucione Dejarlo O ir por la escuela Y negar el rumor Ninguna de las opciones Me llama Como normalmente Lo hacen Ay Otani Habla con los gatos Y yo con las decisiones En fin Dejarlo Me suena muy Pasota No suena interesante Y lo de ir por la escuela Y negar el rumor Suena tan simple Y cutre No No Suena muy Peh No La primera Es la única Que me parece Que vale la pena Hmm Sí La primera Otani ¿Puedes hacer algo Para detener el rumor? Hmm Vale Déjamelo a mí Gracias Me ayudará mucho Siento haberte metido En un lío No, no, no No quería decir eso Otani Me había mal interpretado De vuelta a casa Escuché la voz de Otani En el punking de siempre Oh, buenas tardes Eh, tú por aquí otra vez Al final el rumor Sobre mí desapareció Otani reconoció Ser aquella bella Y misteriosa chica Gracias a eso La verdad Se supo en toda la escuela Pero Era algo raro Verla sola Otani era muy popular Si jugaba con los gatos Después de la escuela Lo lógico Es que la gente Fuera detrás de ella Me la imaginaba Jugando con los gatos Cosa que era verdad Rodeada de algunos fans Hmm Ja, ja, ja Claro Oh Me di cuenta De que el guardaespaldas La vigilaba En la distancia Ay, el guardaespaldas Ninjas es mejor No había ningún estudiante Con ella Se había marchado A un lugar feliz Se fueron a un lugar feliz ¿Verdad? Decidí preguntarle a Otani ¿Estás sola? Hmm Antes un montón de alumnos Querían jugar con los gatos ¿Entonces? Nos fuimos todos juntos A la escuela Pero hasta dos chicas Todo el mundo se ha ido Sentí que el hombre de negro Sonreía Lo siento No hay duda De que los que se acercan A Otani Con malas intenciones Acaban viéndoselas Con el hombre de negro ¿Y las otras dos chicas? Se han ido a casa Porque no podían Seguir la conversación De los gatos Oh Ja, ja, ja Lo suponía Yo tampoco podía hablar Con los gatos Si justo cuando creí Que sí me Que podía Me dieron una paliza Es verdad Que la dañaron en la cara Probablemente la única Persona capaz De comunicarse Con los gatos Es Otani Es decepcionante Pero Pareces estar bien Es porque Lo que más Quiero estar contigo ¿Lo que más quieres? Es broma Ja, ja, ja Devuélveme las mariposas En el estómago Aunque había sido Una broma Mi corazón Sigue acelerado Por sus palabras Siempre acababa Engañándome Tenía que tomar La revancha Y para ello Decidí hacerle Una broma Y así sorprenderla No, que está Está el guardaespaldas Ninja cerca Te escuchará Está lejos Pero el guardaespaldas Ninja Tiene oído De Ninja Lo escuchará Debía decidir Qué hacer Bueno Vamos a ver Declararte Como había Hecho ella Hacer como Que el espíritu De un gato Te ha poseído No, esa no me parece Decirle que El reino De los gatos Existe Yo creo Que si se declara Como ha hecho Ella El guardaespaldas Ninja Te acerca Y la lía Venga va Me gustas mucho Tani ¿Eh? Es broma Lo sabía ¿Qué? No puedes engañarme Como yo hice contigo Lo sabes ¿No? Aunque Tani Puede ser un poco ingenua No ha funcionado Parece que me estás Tratando como una idiota Parecía que vengarme de Tani No había dado sus frutos Pues no era la opción Que yo creía No sé si salir Y volver a entrar En el capítulo Nah Al final Probaré Bueno Has venido aquí Para hablar con los gatos ¿Verdad? No Solo escucho El día anterior Lo había pasado mal Así que me limité A observar Entiendo Otani Se volvió Hacia los gatos Y continuó Con la conversación Me quedé Escuchando su voz Y observándola Reina Otani Es envidiable Sus notas No son Solo buenas Son las mejores Además es buena Con todos Se le da bien El deporte Y estudiar Es hija de la familia Otani Y puede que a veces Sea un poco Bobalicona Pero cuando lo necesita Su guardaespaldas La protege Es una chica Con suerte Cuando la miraba A los ojos Mientras ella jugaba Con los gatos La alegremente Sentía que ella Deseaba algo ¿Qué podría Desear la chica Que parecía Tener todo? No creía Que debiera Saberlo Quizás Si no lo descubría Otani Seguiría siendo La chica feliz Que era Solo quería Conocerla Otani ¿Qué deseas? Al escuchar Mi respuesta A su expresión Se ensombreció Y dejó de hablar Con los gatos Pero entonces Sonrió Como siempre Se dio la vuelta Y dijo Vale Supón que No importaba Lo mucho Que lo pensara No me creía Capaz De responder Aquella pregunta Y bueno Hasta aquí El capítulo 3 La verdad Es que Me habría gustado Más acción Del guardaespaldas Ninja Si Le seguiré Llamando así No puedo evitarlo Me hace mucha gracia Aunque no tenga Mucho protagonismo Su frase Del principio Ha sido La mejor Que he visto Los lleva A un lugar Feliz Encima Que Otani Dice Ah Se van con El guardaespaldas Y No vuelven Dios Realmente Es un poquito Ojo Es que Bobaricola Me suena Muy bestia Otani Es Otani Y el guardaespaldas Es el guardaespaldas Ninja Más OP Que he visto Hasta ahora Así Pues bueno Espero que disfrutaréis Del capítulo Como veis No puedo evitar Hablar Y comentar Porque me hace gracia No puedo evitarlo Y lo del Trasvestirse Del protagonista Si fue demasiado Parece que Mi instinto En las opciones Guays Y en las opciones Locas Se está empezando A desgastar Y ya no las elijo Tan bien Como hacía antes O puede que Esta ruta Sea un reto Para mi Pues bueno A ver si ya En el siguiente capítulo Lo puedo hacer mejor Y a ver si descubrimos Más opciones Interesantes Pues bueno Ya sabéis Que si os ha gustado Dar like Y compartir Y suscribirse Y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos Que suba Muchísimas gracias Pimpollins E de Italogo